hola mi nombre es marisol en este día le quiero presentar esta hermosa botellita de perfume en este color menta verde menta precioso este es parecido al otro que ya está en mi canal la reseña del hermanito de este como yo digo que se llama love este love primer amor en español y la botella es parecida al otro solo lo único que cambia del anterior que yo les mostré es que aquí es rosado y este es color verde menta todo lo demás es igualito el empaque por igual a que les rosado y este es color verde menta este es de 1.7 50 mililitros y es esto no es una lata es cartón puro simplemente todo es cartón nada más así que voy a ponerme este perfume por aquí para saber su olor antes ahí los traje tiene buen esprayamiento esprayamiento miren así para que se vea no sé si se ve en eso se puede ver pero espraya bien muy muy bonito vamos a dejar que pasen unos minutitos para que el perfume pueda asentarse bien este perfume es queda en el rango de entre medio de los económicos puede costarte como unos 60 dólares pero si lo compras en especial cuando ellos hacen sus promociones fin de año a medio término medio año pues te va a salir más económico si esperas para ese tiempo mucho mejor a veces hasta lo bajo 25 dólares así que eso es importante de estar pendiente cuando ellos tiran sus especiales en la tienda o en el website de ellos y es de la marca de la historia si crees y no lo dije anteriormente huele rico este perfume es un floral blanco amizclado verde huele rico huele delicioso me encanta creo que me encanta más que el otro me gusta más que el otro el otro si me gustaba pero no sentía que me gustara tanto como este este es diferente será por las notas que tiene perfecto para la primavera el verano exquisito este perfume salió en el año 2020 el año de la calamidad como yo digo pero es un año pues para reflexionar y para seguir hacia adelante realmente ese año fue difícil las notas de este es hoja de violeta tiene lirio de los valles tiene también almizcle son las únicas notas que declara y es de floral de la familia floral completamente para mujer como le dije huele flores blanco amizclado verde esa es la sensación que yo siento en mi piel en tu piel puede ser diferente me encanta la botellita es la hicieron las dos es de la casi de la misma línea se puede decir que este bien es no sé cuál de los dos salió primero creo que el rosado salió primero y después salió este porque me parece que el otro de 2004 no si yo creo que el otro salió primero no me acuerdo muy bien ahora ya se me pasó pero este está bello me encanta la botella me encanta el color es diferente a los demás colores que he visto este la botella como pueden ver es completamente facetada como pueden ver alrededor completamente tiene solamente esta área plana que viene concordando con esta área de aquí que viene siendo esto es un sticker me gusta más que tengan las letras puesta en la botella y no sea un simple sticker esto es un sticker que pusieron la botella pero que se más se puede pedir haciendo un perfume no tan costoso ni de alto costo como yo diría pero el olor es rico es un olor a un floral blanco amizclado verde esa es mi opinión sobre el olor que yo percibo en mi piel en tu piel puede ser diferente la duración es diferente en cada persona me encanta este perfume su olor es no es una maravilla de otro mundo ni algo excepcional o algo que se encuentra diferente cae en todas las otras categorías pero es un perfume bello eso es lo importante es un perfume bello si tiene la oportunidad pruébalo ve a la tienda y este pruébalo antes de comprarlo y así puedes saber si te gustaría comprarlo o no yo lo compré en la website no lo probé simplemente lo compré y ya me tiré a ciegas yo estoy así me tiro a ciegas porque se me hace difícil ir a las tiendas a veces porque las tiendas quedan un poquito lejana y no es fácil llegar hasta allá cuando no se tiene transportación pero muy delicioso muy rico el perfume sí me encantó me gustó y no fue una decepción para mí así que nuevamente te digo que va a estar en la lista de los perfumes para que se te haga más fácil te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita darle like y suscribirte si desea es gratis y bienvenido si eres nuevo en mi canal y si eres antiguo muchas gracias por continuar conmigo y dándome el apoyo aquí en youtube se te agradece de todo corazón y saben que pues yo hace tiempo estoy en youtube y seguiré hacia adelante si dios permite así que muchas gracias por ver este vídeo bye bye